Hoy toca el unboxing de una cámara nueva de los chicos de Edbiz. No os digo nada, pero son 2K de resolución y doble antena para recoger Wi-Fi. Estaríamos ante el modelo Edbiz C3N2K, no confundir con el 1080, porque este 2K contiene unas antenas plus, unas antenas extras para recoger la red Wi-Fi 2.4 con mucha más potencia. Ahí podéis ver el modelo, sería el de exterior. Y bueno, nos encontramos con una cámara con una resolución de grabación 2K, que son 3 megapíxeles, con 30 fotogramas por segundo adaptativo. Tiene inteligencia artificial para la detección de humanos, diferenciándolos de otros seres vivos como animales y demás. Una compresión de vídeo H.265, que es un protocolo actual de compresión de vídeo, el cual consigue enviar imágenes con la mitad de tamaño, con lo cual la comunicación es más eficiente. Nos encontraríamos con dos tipos de conexiones, por un lado microSD máximo 256 GB y una conexión de red RJ45 Ethernet para un máximo de 100 MB. Esto me ha parecido algo muy interesante. Cuando abrimos la caja nos encontramos un manual perfectamente explicado, con el enlace a la aplicación, un adaptador para evitar que le entre agua a las diferentes conexiones, como por ejemplo la red, tacos y tornillos para ponerlo en diferentes paredes o alturas, una plantilla para hacer los agujeros perfectamente dibujados y aquí tendremos también más manuales y más garantía. El cargador que iría a la otra conexión de la cámara, que la vamos a ver a continuación y ya está, nada más. Tendríamos un plástico protector, ahí tendríamos los dos flashes para el modo nocturno y los dos sensores infrarrojos también para el mismo modo. Es automático, cambia de noche al día. Abajo tendríamos un tornillo con el compartimento del reset, del reseteo y la tarjeta de memoria. Las dos antenas son orientables, 360 grados, las puedes girar sin ningún problema y aquí tendríamos las dos conexiones disponibles que por un lado sería el conector de, bueno, lo que es la rótula lógicamente, quitas la, desarroscas un poco la rosca y puedes moverla en 360 grados también, más arriba, más abajo, hacia los lados, vamos, como tú quieras, libertad total. Y aquí tendríamos las dos conexiones, uno directo, un cable de red, si lo tienes dentro de casa, y el otro lo que es la conexión de alimentación. Es un modelo mixto que se podría instalar tanto en casa como en la calle. A nivel de aplicación, muy fácil, nos bajamos la aplicación de Edbiz, tendréis el enlace de la web aquí en la descripción, os dirá automáticamente que escaneemos el código QR que aparece en la rótula, en la pieza que gira, automáticamente podéis ver que la pone, decimos que sí, que está encendido a la luz, tenemos que elegir la red Wi-Fi de casa 2.4, nunca de 5 GHz. Nada, una vez la seleccionamos, le damos permiso como que quiera acceder a nuestra red y automáticamente ya estará. Si queréis podéis actualizar el firmware, que es el software interno de la cámara que permite más opciones, pero vamos, prácticamente no hay mucha diferencia, elegimos el nombre, elegimos la ubicación dentro de casa y estos serían los primeros pasos para tenerla configurada. Lo que es el emparejamiento con la red Wi-Fi es súper rápido, no es que lo haya recortado, sino es que es verdad que dura muy poquito tiempo. Aquí podríamos ver ya un previo, el dispositivo se añadió correctamente, podemos incluso guardarnos en la biblioteca el código QR por si algún otro día nos hace falta y ya está, aquí me podéis ver cómo se ve de bien la cámara, esa resolución 2K alucinante, mucho mejor, mucho más píxeles, lógicamente, que 1080, ahí podéis ver cómo enfoca. En cuanto a lo que es la notificación de las alarmas, podemos hacerlo en varios formatos, en la aplicación, por ejemplo, que podemos elegir cuándo queremos que nos avise, con qué periodicidad, con qué frecuencia. Aquí podemos ver el modo de visión nocturna, podemos elegir color, podemos elegir diferentes modos, el almacenamiento, como comentaba antes, puede ser en la nube, con una prueba gratis de 7 días, luego hay que pagar, o bien con una tarjeta micro SD de hasta 256 GB. La conexión bastante rápida, muy, muy bien, funciona perfectamente la cámara, se ve muy bien, aquí podéis ver la parte exterior de mi casa, la parte detrás del chalet, donde están un poco los jardines, se ve muy bien, la verdad es que la calidad de imagen es bastante buena, tiene una protección hiper 67 frente a lluvia, tormenta o nieve. El modo nocturno, como hemos dicho, dos focos de luz, dos luces infrarrojas para detección de elementos, 30 metros máximo de detección, aquí me podéis ver intentando subir para ajustarla, y la verdad es que el ángulo de visión es bastante bueno. Tendríamos un algoritmo de detección, que es lo más importante de la cámara, reforzado con inteligencia artificial, aquí podéis ver como a la vez que estoy configurando la cámara, ya me están saltando las alertas de que encuentra algo, podemos elegir muchas configuraciones en cuanto a notificaciones, modo de detección, área de detección, podemos dibujar qué parte queremos que detecte, luego permite una sensibilidad de detección del movimiento, si la queremos mucho más sensible o menos sensible. La comunicación es bidireccional, podemos hablar con aquella persona que esté delante de la cámara, si lo detecta, nos salta una señal y automáticamente le podemos hablar desde la aplicación, podemos grabar foto, podemos grabar vídeo, en cuanto a lo que es la colocación, como vosotros queráis, tenéis total libertad, coge los tornillos, los tacos, pared recta, con ángulo, como queráis, con que tengáis una conexión de luz cerca, un enchufe, y wifi medianamente cerca, suficiente. Yo tengo la red wifi, el router, a unos 15 metros del router con varias paredes, y bueno, la señal está por la mitad, no es el total. Aquí podéis ver cómo hace un cuadradito rojo alrededor de mi cuerpo, y sin embargo mi perro está pasando cerca de mí y no lo detecta, no lo dibuja. A eso me refiero con inteligencia artificial, porque separa la detección de un humano a un perro. Veis que está detrás de mí, al fondo, y no hace absolutamente nada con él, no lo identifica. La conexión, como he dicho, bastante estable, doble antena, red 2.4. Sí que os aconsejo que si va a estar lejos del router pongáis un repetidor o un PLC a través de la red eléctrica de casa para llevar internet a la otra punta con cero pérdidas. Es un accesorio compatible en el cual pones uno de los accesorios cerca del router y el otro cerca del dispositivo. Aquí podéis ver la imagen, que se ve bastante, bastante bien. Y bueno, aquí al final tenéis un resumen de características para que lo veáis sin prisa, y aquí abajo el enlace de compra a la tienda directa y Amazon. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Gracias.